Seguimos con mucho más de Chica al Día y con Alberto Barradas, mejor conocido como Psicovivir. William Marten dejó una pregunta en el corte anterior. Te lo repito, Alberto, ¿por qué, o sea, desde el punto de vista psicológico, por qué Maduro tendría que asegurar que él tiene una pastillita para curar el coronavirus? Lo que pasa es que en términos de propagandas dictatoriales, el hecho de mentir produce de alguna forma control social. Mentiras relacionadas como esta. Tiene que ver con infundir un poco de esperanza, de efecto placebo, de bajar los niveles de angustia. Él sabe que Venezuela no puede soportar gente en los mercados, así como estamos viendo en el resto del mundo. No tiene un sistema sanitario que pueda atender a la mayoría de las personas enfermas. Entonces, sencillamente juega un poco con el control social a través de la esperanza, de la fe, de los pensamientos mágicos religiosos, que de alguna forma, entonces, traen como consecuencia un poco de aplacamiento. Si tú unes, por ejemplo, la negación natural de las personas cuando están angustiadas, lo que hablábamos al principio de esta entrevista, y unes, entonces, un efecto placebo, ¿ok? Donde tú le infundes esperanza a la gente, aunque sean, como palabra redundancia, infundadas, entonces controlas un poco los niveles de ansiedad social, ¿ok? Que en este momento son cruciales para la dictadura. En consecuencia, por eso le está diciendo eso. Y cuando eso se desmonte, va a inventar otra cosa, ¿ok? Y va a estar todo el tiempo haciendo lo mismo, así que tenemos que esperar más inventos. Y más grave de que el régimen haga este tipo de mentiras, son los ciudadanos que le crean al régimen de que realmente existe esta pastillita y estén desinformados ante la grave crisis que estamos viviendo en el mundo, Alberto. Sin duda alguna. Y hay un problema también de orden político que tiene que ver con la psicología, que es que ahora la narrativa de todo lo que tiene que ver con el coronavirus forma parte del régimen, ¿ok? Porque en consecuencia, desde el punto de vista psicológico, Maduro se posiciona de nuevo como presidente de Venezuela. Los gobiernos van a tener que hablar con él, la OMS va a tener que hablar con él. Y eso es una tragedia desde el punto de vista político, pero es un manejo psicológico que él está haciendo de eso. O sea, yo lo decía en estos días en mis redes sociales, el coronavirus trajo a Venezuela, le trajo una tragedia dentro de la tragedia. Y una de ellas es que posiciona a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Y cuál debería ser, Alberto, el compromiso de nosotros los ciudadanos para enfrentar esta crisis? Mira, en primer lugar, tú sabes una de las cosas positivas de la diáspora venezolana. Por cierto, tú decías que yo estaba en Venezuela, no, yo estoy en Chile. Una de las características importantes es utilizar a la diáspora para la información. Los que estamos fuera de Venezuela no tenemos el temor que existe en Venezuela y que te pongan preso por estar diciendo la verdad, ¿ok? Entonces la diáspora venezolana puede ayudar a informar de manera veraz, ustedes mismos, los periodistas que están fuera de Venezuela, ayudar a informar de manera veraz a la gente que está dentro, ¿ok? Porque el gobierno no te va a informar, ¿ok? El régimen no te va a informar. En consecuencia, utilizar la diáspora como elemento informativo y los ciudadanos dentro de Venezuela tienen que ser muy responsables en el sentido de cuidarse a sí mismos y tratar de no caer en angustias o ansiedades que puede producirse las redes sociales que son en este momento un elemento de desinformación del régimen. Y en consecuencia, no confiar en todo lo que están leyendo, no confiar en todo lo que están viendo y tratar de tener la información de las personas que están fuera de Venezuela, que sí le pueden estar informando lo que realmente está sucediendo. Eso es lo que pueden hacer. En líneas generales, Alberto, no solamente los venezolanos, sino también de otros países, de otras culturas, ¿cómo podemos enfrentar al miedo y al pánico, que a veces es peor que la misma pandemia? Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, uno de los elementos en estos días del presidente Macron en Francia estaba diciendo que uno de los problemas del virus no era tanto el virus, sino el miedo que él estaba causando. Mira, entre el 2 y el 5% de las personas que están contagiadas por este virus lamentablemente mueren, ¿ok? Pero dentro de ese porcentaje son los adultos mayores los que están llevando la peor parte. ¿Qué significa eso? Que eso es una terrible noticia, pero de alguna manera tenemos cierto control sobre lo que está pasando. En la medida en que nosotros tenemos control, en esa misma medida el pánico y el miedo empiezan a dejar de estar. ¿Ok? Si nosotros cuidamos a nuestros viejitos, si hacemos todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, si hacemos caso a los psicólogos en el mundo que estamos llamando a la calma y diciéndoles a las personas un poco cómo afrontar, y gracias a ustedes los periodistas por entrevistarnos, yo creo que podemos hacer una muy buena labor bajando los niveles de pánico y de miedo. ¿Ok? Insisto, hay un tema de control. Bueno, si ya yo sé que esta enfermedad ataca muy fuertemente a los viejitos, bueno, déjame recordar a los viejitos, eso está en mi control. ¿Ok? En la medida en que yo puedo tener más control sobre estas cosas, en esa misma medida tengo mucho más control sobre el miedo. Alberto, ¿ya hay alguna herramienta que podamos utilizar en casa para tener ese control? ¿Alguna técnica de respiración? ¿Un tecito? ¿Alguna medicina? ¿Alguna forma de meditación? No sé. ¿Qué recomiendas? Mira, los test siempre sirven, ¿oíste? Los remedios de la abuela. Ok, los remedios de la abuela siempre sirven. En términos de medicina, eso es un tema ya más del orden de la psiquiatría. Yo particularmente pienso que en términos médicos, solo aquellas personas que sufren de ansiedades muy profundas o ansiedades con agorafobia o ataques de pánico deben recurrir al psiquiatra en estos momentos, porque justamente en estos momentos es cuando eso se pone mucho más fuerte, no entra dentro del campo de la psicología, propiamente dicho. Y en el campo también de la meditación, yo recomiendo particularmente meditaciones activas, como por ejemplo el Tai Chi, que son meditaciones con movimiento. Creo que es muy importante. Hay gente a la que le resulta más eso de sentarse, hacer un sonido gutural y apagar su mente. Ok, hay gente que le sirve y hágalo. A mí no me sirve. Ok, a mí me sirve si yo me muevo. Entonces, en consecuencia, todo lo que tiene que ver con estas técnicas orientales de meditación a través del movimiento es muy bueno para aplacar. No tanto para aplacar el pánico, quiero ser muy responsable en esto, aplacas la ansiedad. Ok, y la ansiedad, si tú la mantienes a raya, nunca vas a llegar a pánico. Ok, nunca vas a llegar a miedo profundo. En consecuencia, es también como un método propiláctico. Entonces, la meditación, el escuchar música. Mira lo que hacen, por ejemplo, en España o en Italia. La gente en los balcones empiezan a cantar o empiezan a comunicarse entre ellos. Hay juegos incluso. En estos días había un video en España jugando bingo en los balcones. Bueno, eso me pareció genial. Ok, es así como tienes que hacerlo. O sea, tienes que buscar esparcimiento y tienes que buscar de manera de relajarte dentro de estas contingencias. Estamos en una situación especial. Tenemos que tomar medidas especiales. Así es. Alberto, ya para finalizar, ¿cuál es tu mensaje para esos gobernantes que no han asimilado, no han entendido o no han dado la información correcta al pueblo que lo que estamos viviendo es grave? Por ejemplo, en Venezuela, como en el caso del régimen de Nicolás Maduro. Mira, yo lo primero que diría a estos gobernantes, chicos, es que vean las noticias. O sea, ¿cómo es posible que sean tan ignorantes? Y se los digo así de frente y sin pena. ¿Cómo puede ser tan ignorante? Tú no ves lo que pasa en España. Tú no ves lo que pasa en Italia. Tú no ves lo que pasó, inclusive, en algunas ciudades en China cuando empezaron a tardarse en atacar esto. O sea, tienen que actuar rápido. No se trata de alarma. No se trata de emergencia. No se trata de economía. Se trata de salvar vidas. ¿Ok? Entonces, es importante. Y se verá, se los digo con... Yo sé que suena fuerte, pero a mí me gusta hablar así. O sea, tienes que dejar de ser ignorante. ¿Ok? Y tienes que empezar a leer noticias. Tienes que empezar a ver lo que pasa en el mundo para que puedas decirle... Para que puedas ayudar a tu gente a salvar su vida. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, mi mensaje a los gobernantes es eso. Observan los casos que han fracasado en la contención de la enfermedad para que no lo hagan ustedes. Así es. Eso es fundamental. Gracias, Alberto. Una vez más. Shirley, Willy, un abrazo. ¿Sabes, mi querido Willy, que para este tipo de situaciones bailar salsa a veces es bueno en casa? Claro que sí. ¿Tú bailas salsa? Sabroso. Sí. Sí, señora. Sí, en serio. Al regreso, Pedro Alonso nos hablará sobre esos nuevos proyectos. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!